Todas las personas tienen sueños y metas, y esto no es la excepción para Aldo. Es el grande, quiero ser chef, estoy enamorado, y me gusta la iglesia, me gusta la zona santa porque celebra domingo de llavos, jueves santo, viernes santo, sábado de gloria y domingo de resolución. Adiós. Para la docente en Educación Especial Violeta Suastegui Mora, es importante que la persona con síndrome de Down esté consciente de su condición. Además, destacó que el apoyo familiar es fundamental para desarrollar su máximo potencial. Cada persona con síndrome de Down tiene derecho a participar en la sociedad con toda la plenitud de la que es capaz. Cada uno de ellos tiene el derecho de gozar de una plena salud, tanto en su vertiente física como psicoemocional. Y por lo tanto, tiene el derecho de recibir los tratamientos médicos y las intervenciones psicoeducativas que sus necesidades demanden. De acuerdo con la docente, con disciplina y constancia pueden alcanzar una vida independiente. Y ejemplificó con el caso del joven Ángel Enrique. Entre las cosas que pueden llegar a ser es el prepararse para una vida independiente. Algunas veces, y esto es cada vez menos, pero todavía lo podemos ver, los papás, los maestros, pues pensamos que siempre van a necesitar de nosotros. O sea, que siempre, que por su condición, siempre tendríamos que estar con ellos, pero nosotros podemos irlos preparando para que sean independientes. Suastegui Moore enfatizó que la disciplina y normas en el hogar son fundamentales para que conozcan los límites y puedan relacionarse en una sociedad. Este 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down. Majalete Guevara, La Millar TV, más noticias.